de la ciudad de México. Hoy tenemos una invitada que es la encargada del desarrollo económico de la ciudad, nada más y nada menos que ella. ¿De quién se trata, Caneca? Hola, Marcela. Un saludo a usted y a todos los televidentes de Punto de Giro que a esta hora nos sintonizan en Colombia y en cualquier parte del mundo a través de la señal de Internet. Claro que sí. Hay una secretaría que brinda todo el apoyo, contribuyendo al progreso y es la de desarrollo. Tenemos la secretaria, su gestión y el lado humano. Bienvenida, buenas noches, María Fernanda Galeano. María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico. Buenas noches, bienvenida a Punto de Giro. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias. Qué bienvenida pues está tan maravillosa. Es con música. Y no sé que es porque es diciembre, así es todo el año. Todo el año tenemos bienvenida con música y durante el programa también algunas troas que hacen alusión a todo lo que hacen las diferentes secretarías del municipio. Secretaria, pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y empecemos ampliándole un poquito a los televidentes el concepto de Secretaría de Desarrollo Económico. A grandes rasgos, ¿qué hace la secretaría? Bueno, lo primero es decir que la Secretaría de Desarrollo Económico es de las secretarías más maravillosas que tiene el municipio de Medellín. Tenemos una secretaría que se dedica a la generación de ingresos y de empleo en la ciudad. ¿Qué significa esto? Trabajamos en diferentes programas que le facilitan a la gente iniciar un negocio, apalancar una empresa, todo lo que tiene que ver con los procesos de internacionalización como el turismo, la inversión, la atracción de cooperación internacional y también todos los procesos de innovación. En temas son muchos temas, pero todos son muy bonitos porque permiten impactar directamente a las personas, impactar a las familias, generando, como les decía, ingresos o empleo, facilitando esos procesos en la ciudad. Secretaría, bueno, recordemos que la gente puede participar a través de las redes sociales en arroba telemedellín en Twitter, igualmente en Instagram, Facebook, punto de giro y con el numeral punto de giro TM, que es telemedellín. Secretaría, usted hablaba de internacionalización. Bueno, cuando uno dice internacionalización es que llevar la gente a que trabaje afuera o es que la gente de afuera se venga a trabajar acá o que los productos que se hagan aquí salgan al exterior. ¿Cómo es eso de la internacionalización? Realmente es todo junto. El primer paso de la internacionalización en nuestra ciudad es el turismo, es hacer una ciudad cada vez más competitiva, que genere buenos servicios para las personas que nos visitan de otras ciudades o de otros países. Tenemos los procesos de atracción de inversión y es que una empresa del extranjero o de otras ciudades venga y abra una oficina acá en la ciudad o venga e inicie un proyecto, por ejemplo, un hotel o cualquier empresa de cualquier actividad económica. Tenemos los procesos de cooperación, que es facilitar que entidades, por ejemplo, organizaciones como el Banco Mundial o fundaciones, una con la que trabajamos, que es la fundación Bloomberg Philanthropies, inviertan en proyectos en la ciudad. ¿Para qué? Para seguir generando capacidades en la ciudad y en qué se hacen diferentes temas, en temas de cultura, en educación, en movilidad, en temas de emprendimiento y cualquier otro tema en el que la ciudad pueda trabajar. Y tenemos también, como lo mencionaba Caneca, todo lo que tiene que ver con comercio exterior y es facilitar que nuestras empresas, las empresas de la ciudad, vendan hacia otros destinos, hacia otras ciudades o países en el mundo. María Fernanda, normalmente las cifras son importantes y si tenemos cifras de turistas, pues sería muy rico compartirlas con los televidentes, pero hablemos de todos estos temas que nos da el de turistas, que es sencillamente atractivo y le da mucha alegría al que está en la ciudad. Ver la ciudad llena de turistas por todas partes, en todos los barrios, en todos los sectores. ¿Quiénes son los turistas que más nos están visitando? ¿Qué hacen los turistas? ¿Qué experiencia de ustedes desde la Secretaría han tenido con turistas en la ciudad de Medellín? Bueno, el proceso del turismo en nuestra ciudad es maravilloso, pues lo primero es que el turismo en Medellín inicia por toda la dinámica empresarial de nuestra ciudad y son las personas de otros lados del mundo que vienen a la ciudad a hacer negocios, a visitar empresas, a ferias, en espacios como Plaza Mayor y todo lo que tiene que ver con ese turismo de negocios nos empezó a, digamos, a retar como ciudad para que desarrolláramos otros procesos y otros productos de cara al turista. Ya acá estamos hablando de procesos ya más de entretenimiento, más culturales, entonces, por ejemplo, la Feria de las Flores es un gran atractivo para el turista, el Festival de Navidad, todos nuestros alumbrados que son tan reconocidos a nivel internacional son muy reconocidos por los turistas, pero también todo lo que es la moda, el entretenimiento, la gastronomía de nuestra ciudad ha venido creciendo. Este año estamos proyectando cerrar a más de 800 mil turistas, el año pasado recibimos 735 mil, nos visitan principalmente Estados Unidos, México, Panamá, Ecuador, estamos trabajando muy fuerte para promocionar a nuestra ciudad en países como España, Francia, Reino Unido, Brasil, todo lo que es Argentina, digamos que los países cercanos pues se facilita mucho más que nos puedan visitar, entonces hacemos un trabajo muy importante, digamos, promocionando la ciudad que significa contarle al mundo que existe una ciudad como Medellín y que es una ciudad que tiene gente amable, un clima espectacular y que tiene muchas cosas para hacer y ahí digamos que sale todo ese espíritu paisa donde nosotros nos vendemos muy bien como una ciudad entonces amable, con un clima muy amigable pero también con la plaza Botero, nuestros silleteros, todo el, digamos, la experiencia que podemos generar con los corregimientos, la conexión con las otras regiones de Antioquia, todo eso se ha venido posicionando y ha hecho que Medellín en el mundo ya no solo sea reconocida para ser un turismo de negocio, sino también un turismo vacacional donde ya no solo son empresarios sino que también son familias las que nos visitan. Sí, porque recordemos que aquí Medellín tiene cinco corregimientos que permiten que sea campo y ciudad a la vez donde el turista puede encontrar un sinnúmero de opciones, naturaleza. Claro que sí. Encuentra todo. Y en cuanto a la seguridad de ellos, secretario, ustedes trabajan, me imagino, la Secretaría de Desarrollo Económico en compañía con otras secretarías para que estos turistas tengan todas las garantías de seguridad que si bien no se puede pensar en que cada uno de ellos lo tenga asegurado como cuando uno va a otros lugares, pues sí tengan una experiencia positiva en ese sentido. Sí, de acuerdo. Trabajamos en articulación con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través del Viceministerio de Turismo, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Ciudad con toda la articulación con la Policía, la Policía de Turismo, Migración Colombia. Digamos que todas las entidades estamos articuladas para garantizarle, pues digamos al turista la información y también que sea un llamado a ellos para que también respeten nuestra ciudad, que vengan a la ciudad y que la cuiden y que sobre todo estén, digamos, orientados a buenas prácticas en el turismo. Eso es muy importante. Llamamos mucho la atención por el respeto a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, rechazamos todas las prácticas de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes y ese trabajo es muy orientado también hacia el turista porque nosotros, si nosotros mismos como locales no cuidamos nuestra ciudad, pues no podríamos esperar que los turistas lo hicieran. Es un trabajo que se hace desde la administración y también desde los ciudadanos que tenemos que defender y que tenerlo muy claro cuando están este tipo de personas visitándonos. Le preguntamos a los ciudadanos a propósito de nuestra invitada de hoy, ¿cuál es la actividad económica con más potencial en la ciudad que debería ser impulsada? Esto nos contestaron. El sector creativo, la economía, pues lo que llamamos naranja, porque es la que creo que se conecta con la emocionalidad de la gente y a partir de ahí pueden surgir cosas más productivas. El turismo, el turismo en Medellín está en este momento en auge, hay que aprovecharlo porque tenemos muchas cosas para conocer, para mostrarle a todo el mundo. El turismo, aunque Medellín ha venido desarrollándose mucho en todo el turismo, pero si avanzamos más, tendríamos más visitantes que nos dejan más divisas, que la economía se reactiva. Pienso que deberíamos impulsar mucho las microempresas, el comercio también de tipo industrial y así mismo, pues sí, como enfatizar en todo este tipo de cosas. El turismo, la salud también tiene mucho movimiento. Entonces, pienso que Medellín se caracteriza por tener mucho desarrollo económico. El sector turístico es el que está mandando hoy en día a la parada, porque genera muchos ingresos para la ciudad y ayuda a movilizar mucho la economía de la ciudad. Y eso mueve todo el comercio, toda la infraestructura hotelera, todos los venteros ambulantes, todos se benefician de ella de una u otra forma. María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico, pues el 86.4% de lo encuestado responde que se debe promover mucho el turismo. Y uno ve que el turismo realmente ha ganado bastante espacio, porque si uno va a la Alpujarra o esto, uno ve una cantidad de, digámoslo así, de gringos y con unos guías que les hablan en inglés o hasta en francés. Pero bueno, ¿usted qué opina? ¿La gente sí está como enrutada por donde ustedes van? La gente está totalmente enrutada. El turismo es un sector estratégico para la economía de nuestra ciudad, porque no solo como sector económico aporta, y como lo decían, pues las personas encuestadas, digamos que le aporta a todos los sectores como el comercio, el transporte, la hotelería, los restaurantes. Una persona que está hasta en un punto vendiendo dulces, también le aporta el turismo. Al mismo tiempo le está aportando a los otros sectores a generar negocios a través del turismo de negocios, de los eventos que se hacen en la ciudad. Hubo una chica que hablaba incluso de la economía naranja, de los talentos, también hacen ustedes eventos, me imagino, para atraer el turista. Sí, tenemos, digamos que la economía naranja muy de moda ahora en nuestro país. Dentro de la política de desarrollo económico, se definió como un sector de oportunidad en nuestra ciudad, y es que definitivamente Medellín tiene talento, y en lo que venimos trabajando es cómo hacer que todos nuestros artistas se conviertan en empresarios. Y también potenciando el desarrollo de espacios de ciudad, como es el Perpetuo Socorro, donde estamos realizando diferentes festivales, y donde también ya están llegando empresas privadas, entidades públicas, a, digamos, a contribuir al desarrollo de ese territorio. Todo eso es lo que facilita que nuestra ciudad se siga avanzando en, digamos que, en todos estos temas estratégicos, que son los que nos permiten empezar a pensar en cuáles son esos empleos del futuro, y cómo afrontar y abordar los retos que nos traen las nuevas tecnologías. Sí, secretaria, para cerrar un poquito la parte de internacionalización, nos hablabas de un minuto de cooperación internacional, eso se hace a través de alianzas. ¿Qué están realizando en ese sentido? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, nosotros tenemos una entidad en la ciudad, que es la ASI, la ASI es la Agencia de Cooperación e Inversión de la Ciudad. Este año tenemos hasta el momento certificados 17 millones de dólares en cooperación para la ciudad. Como les decía, es facilitar el desarrollo de capacidades en nuestra ciudad en temas específicos. Una cooperación muy importante que hace poco se firmó fue una cooperación con el gobierno de Corea del Sur por 13 millones de dólares. Es la cooperación más alta en la historia de la ASI, en la historia de la ciudad, y es de movilidad inteligente. Ya ni siquiera es movilidad eléctrica, sino que nos vamos un poquito más allá, y es Medellín. ¿Cómo ha venido? Avanzando en su sistema integrado de transporte, en todo el desarrollo de la movilidad, cómo empezar a recibir dineros y cooperación, no solo financiera, sino también técnica, de un país como Corea del Sur para seguir avanzando en el desarrollo de este importante tema y tan retador para la ciudad. O sea que adicional al metro, metro cable, los tranvías, viene otra innovación en cuanto al transporte. De acuerdo, así es. Venimos, digamos que la idea no es traer con esta cooperación un sistema nuevo, sino es cómo fortalecemos lo que ya tenemos y cómo también seguimos avanzando de cara a nuevas tecnologías y a otros desarrollos que ya otros países han hecho. Muy bien. Bueno, uno se imaginaría que la Secretaria de Desarrollo Económico está con una trayectoria ya que la avala la gestión, pero está bastante joven. ¿Cómo llega la Secretaria de Desarrollo Económico a ese cargo? O sea, ¿qué estudió? ¿Dónde estudió? ¿Cómo fueron sus inicios, María Fernanda? Bueno, yo estudié Administración de Negocios, soy especialista en finanzas. Realmente llevo ya casi 12 años caminando la ciudad con el alcalde. He estado en diferentes espacios, pues la mayoría en la ciudad. Y digamos que lo público es realmente apasionante y eso es lo que creo que es mi motor todos los días, es la posibilidad de estar en un espacio de ciudad donde podemos servir, donde podemos facilitar procesos para que a las personas les cambie la vida a través de un emprendimiento, a través de un empleo, a través de una innovación. Y eso es lo que a mí me motiva. He seguido, pues digamos que en materia de estudio, hice también un MBA. Estoy actualmente haciendo un programa de desarrollo directivo y creo que en la medida que nos sigamos retando y sigamos aprendiendo y sigamos estudiando y fortaleciendo también los conocimientos y la experiencia, podemos aportarle mucho más a la ciudad y a la ciudad se le aporta desde la familia, desde el colegio, desde la casa, desde cualquier escenario en el que nos podamos mover. Y desde muchos escenarios como por ejemplo Kung Fu. ¿Cómo se combina la práctica del Kung Fu en tantas cosas que le toca hacer en la secretaría? Pues llevo 10 años con prácticas de artes marciales y creo que es algo que nosotros en nuestra cultura deberíamos apropiar más y es la disciplina que tienen los orientales y esa perseverancia a cumplirlos, para cumplir los objetivos. Eso creo que más allá de lo físico y más allá de los entrenamientos que muchas veces son complejos, creo que es lo que yo más me llevo y es, tengo que, no sé, hacer un ejercicio que para mí es súper difícil y que pareciera imposible, eso me garantiza, digamos, tener la tranquilidad de que sí tengo la capacidad. ¿Esta semana, qué semana de rendición de cuentas, de balances, que son jornadas largas, hay una terapia especial, una actividad especial que se realice, que realice a las 5 de la mañana, que su esposo también se vincula en la casa? ¿Cómo es? Pues realmente nosotros hacemos diferentes actividades, entrenamiento, es entrenamiento de artes marciales, pero también corremos, montamos en bicicleta y creo que de eso también se trata la vida, de balancear y de buscar, digamos, hacer muchas cosas y sobre todo aprender, hacer muchas cosas sin importar la edad. Yo hace poquito empecé a hacer, pues hice un curso de buceo y yo nunca en mi vida me imaginé que a estas alturas iba a estar aprendiendo algo nuevo. También empecé hace poquito a montar bicicleta de ruta y tampoco me imaginé que a estas alturas iba a estar haciendo algo nuevo y casi de cero. Y como disciplina, pues como muy en serio. Exacto, pero es tener también como la determinación de aprender y de ser muy flexible desde la mente para aprender nuevas cosas. Pero es que ese tipo de actividades se hacen más llevaderas y se hacen más cómodas siempre y cuando uno tenga con quién hacerlas, ¿cierto? Yo me imagino que usted tiene alguien para decir, bueno, madruguemos, hagamos tecondo, vamos a salir a montar en bicicleta de ruta. ¿Usted con quién sale? Con el esposo. ¿Cómo se llama el esposo? Juan José. Juan José, un saludo para usted, Juan José. Juan José, la esposa practica Kung Fu. ¿Cómo le parece como para no llegarle tarde? No le llega tarde nadie, ni ninguno de los de la secretaría. Bueno, entonces salen, ¿ustedes tienen hijos? No. No tienen hijos, no, bueno. Y por ejemplo, cuando les queda tiempo a los dos, digamos lo practican es que los fines de semana o en las noches. En las noches, en semana, dos veces a la semana entrenamos y fines de semana bicicleta y correr cuando se puede. Correr sobre todo los fines de año. Corre, corre con todo lo que se hace dentro de este trabajo y de tantas cosas que nos vas contando. Bueno, volviendo, nosotros siempre estamos metiéndonos un poquito para que la gente también conozca quién hay detrás de esta persona, de las personas que están durante todo el año en la administración, palanqueando, trabajando, sacando adelante todos los proyectos. Hay algo que también se maneja mucho desde la secretaría y es los temas de emprendimiento. En emprendimiento, ¿qué ha sido lo que más se ha tocado este año, María Fernanda? Bueno, nosotros definimos desde el año pasado una estrategia que denominamos Buscando Talento. Buscando Talento es la estrategia territorial que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico y lo que hacemos es llegar a las zonas de la ciudad donde hay mayor tasa de desempleo y menor densidad empresarial. La densidad empresarial es el número de empresas por habitantes. Por ejemplo, esta semana estamos en Alta Vista. ¿Qué hacemos? Vamos, hacemos un recorrido, vamos casa por casa, tocamos a las casas y lo que les decimos a la gente es ¿qué quieren hacer? ¿Quieren emprender? ¿Quieren trabajar? ¿Quieren estudiar? ¿Qué les dice la gente? Ahí nos encontramos muchas cosas, nos encontramos personas que están buscando empleo pero que tal vez nunca habían pensado ni que la alcaldía ni que otras entidades de la ciudad les podrían facilitar el proceso. Encontramos personas que quisieran formarse para el trabajo, de hecho, encontramos personas que tienen la posibilidad de postularse a las becas de educación superior que estamos liderando desde Sapiencia, encontramos personas con otras necesidades también, niños que han desertado de su colegio, entonces volvemos y los conectamos con la Secretaría de Educación. Digamos que nuestra ciudad tiene un millón de situaciones y cada familia tiene una realidad muy diferente. Entonces, una vez nos encontramos un niño, yo iba con el Secretario de Educación, estábamos haciendo un recorrido conjunto y el niño en la acera, fuera de la casa, nos acercamos y el niño decía, nosotros le preguntábamos, ¿dónde está tu mamá trabajando? ¿Y tú, por qué no estás en el colegio? Era por la mañana. Y él decía, no nos respondía. Luego le empezamos a hacer seguimiento y nos dimos cuenta que a la familia le quedaba muy complejo, que la mamá trabajaba, el niño no tenía cómo llevarlo al colegio, entonces al final se quedó sin estudiar, hicimos un acompañamiento, se hizo desde la Secretaría de Educación y hoy ya el niño está estudiando nuevamente. Esto es muy importante porque es facilitarle a la gente la información para que acceda a las oportunidades. Eso es lo que hacemos desde Buscando Talento. ¿Y qué hacemos? Llevamos oportunidades de emprendimiento. ¿Para qué? Para crear empresas. De desarrollo, es empresas que ya nacieron, pero que necesitan empezar a crecer. De consolidación, son empresas ya en etapa temprana, con productos o servicios ya en el mercado, pero lo que queremos es que empiecen a crecer más rápido, más acelerado y a generar más empleo. De fortalecimiento, acá ya hablamos de productividad, de mejoramiento continuo. Tienen oportunidades también de créditos a través del Banco de los Pobres, como muchas veces hay proyectos, pero las personas no tienen cómo apalancarlo, entonces para eso el Banco. Ese Banco de los Pobres, le invito a que lo tratemos después de este primer corte, ya hemos tenido oportunidad en otros puntos de giro de hablar sobre ellos específicamente, pero no sobra porque es una oportunidad muy, muy grande, además de abondar un poquito sobre Buscando Talentos en todos los corregimientos de Medellín. Numeral Punto de Giro TM, queremos que se comunique con nosotros, que nos exprese sus comentarios, las preguntas. Soy la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Es que esta secretaría promueve el emprendimiento y por eso es que en los barrios se están buscando talentos. Muchas oportunidades porque es fundamental promover el desarrollo de Ciudad Internacional. Estamos con María Fernanda Galeano Rojo, Secretaria de Desarrollo Económico. Recuerde que usted puede participar en las redes sociales arroba Telemedellín, Twitter, Facebook, Instagram y también con el numeral Punto de Giro TM, STM es de Telemedellín. A propósito, ahorita veíamos cuando consultamos a los ciudadanos que creen ellos que impulsan el desarrollo económico en la ciudad. Tenemos ahora una pregunta específica de un televidente que creo que va muy encaminada al tema de emprendimiento. Veamos. Mi pregunta para la Secretaría de Desarrollo Económico es ¿qué se está haciendo en la ciudad de Medellín para apoyar a las startups, las nuevas compañías que se dedican a los desarrollos tecnológicos? Ahí está, muy específica la pregunta, secretaria. Bueno, digamos que uno de los focos que tenemos dentro de la política de desarrollo económico es justamente aquellas empresas en etapa temprana o emprendimientos en etapa temprana que están enfocados en desarrollo tecnológico. Ahorita les mencionaba, uno de los retos que tenemos en el mundo hoy es la cuarta revolución industrial que se trata de esas nuevas tecnologías que nos trae este reto. Para eso nosotros digamos que tenemos diferentes programas. Desde el Parque del Emprendimiento estamos enfocados en empresas de base tecnológica. Desde Ruta N estamos enfocados en empresas innovadoras de base tecnológica. Y en general digamos que es el foco que le hemos dado a la estrategia. Nosotros desde la Secretaría buscamos obviamente generar oportunidades en todos los niveles y es digamos la razón de ser de la Alcaldía de Medellín, poder generar oportunidades para todos. Pero si tenemos un reto y es especializar la economía de nuestra ciudad para ser más competitivos, más innovadores, generar mejores empleos, son apuestas estratégicas, apuestas productivas las que nos garantizan eso. Y todo lo que tiene que ver con tecnología es una de esas apuestas de ciudad. Ese ciudadano que es el ciudadano común, el que está en la calle, el que tiene su proyecto, ¿cómo sabe exactamente hacia dónde de todo lo que nos mencionas tiene que encaminarse? Porque ahí es donde de pronto empieza la gente a desmotivarse porque siente que su proyecto no está siendo escuchado aquí, un trámite. Y es que esta Secretaría de Desarrollo Económico es grande o es un número en general, pero ¿cómo saben ellos a dónde encaminarse? Bueno, nosotros hemos dispuesto diferentes canales para ubicar a las personas en el programa o digamos en la institución que más le pueda aportar según el tipo de emprendimiento o la etapa en la que se encuentre el emprendimiento. En la página de la Alcaldía de Medellín, en todo lo que tiene que ver con Secretaría de Desarrollo Económico, van a poder acceder a una plataforma de empresarismo. En esa plataforma tenemos toda la oferta de programas, todo el portafolio de programas con la explicación de qué es, para quién está dirigido. Y ya uno ahí mira a qué aplica. Exacto. O también nos pueden escribir a través del correo electrónico, buscando talento arroba medellindigital.gov.co, donde nos pregunten, bueno, tengo una idea o tengo ya un emprendimiento en cualquier tema, ¿qué institución del ecosistema de emprendimiento de la ciudad es la más pertinente? Sería esa la respuesta nuestra. Repitamos ese correo, buscando talento arroba medellindigital.gov.co. Secretaría, cuando uno, digamos, a través de la entrevista se va dando cuenta de todo lo que es en la Secretaría, pues básicamente es, amigo ciudadano, no se quede quieto, haga algo, hay oportunidades para hacer. Entonces, por ejemplo, el empresario que quiera decir, bueno, yo tengo esta idea de negocio, ¿a dónde voy? O sea, puede ir al Banco de los Pobres o puede, digamos, dirigirse directamente a la Secretaría o ampliar de pronto que el hijo diga, lo mío no es algo artesanal, sino que es más digital. Nosotros tenemos una estrategia que la hemos denominado la Secretaría de Desarrollo Económico en el territorio y son los CEDESOS, los Centros de Desarrollo Empresarial Sonal. Tenemos 20 CEDESOS en la ciudad y ahí, digamos, que les damos atención personalizada. Podemos, lo que hacemos es revisar la idea. O sea, uno busca el CEDESO al cual pertenece y va. Exacto. Entonces, en todas las comunas y corregimientos de la ciudad tenemos. ¿Qué más podemos hacer? En la página web o a través del correo electrónico. Buscamos facilitar esos canales para que para las personas sea más fácil conocer, digamos, la oferta, pero también saber qué es lo que necesita. Porque es posible que una persona crea que es, por decir algo, el parque del emprendimiento o un programa, por ejemplo, épica, el más pertinente, pero resulta que no, está un poco más avanzado. Entonces, serían programas como aceleración empresarial o programas como en planta, los más apropiados según el Estado y según, pues, digamos, la etapa de desarrollo del emprendimiento. Quisiéramos hablar de todos los programas, pero obviamente no es posible y no tendríamos el espacio. Pero ahora que entregábamos este correo electrónico buscando talento arroba medellindigital.gov.co, Medellín Digital, ¿en qué etapa está? ¿Cómo le llega este Medellín Digital a la gente? Bueno, Medellín Digital, trabajamos desde ahí, trabajamos en la primera etapa o en el primer paso de la innovación. Uno es garantizarle al ciudadano el acceso al Internet gratuito. Tenemos actualmente 267 zonas de Internet gratuito en la ciudad. Están distribuidas en todas las comunas y corregimientos de la ciudad en diferentes espacios, escenarios como parques, sedes educativas, sedesos, también escenarios deportivos, lugares de encuentro para ciudadanos y también para turistas. Queremos disminuir esa brecha digital que tenemos en la ciudad. Pero también desde ahí estamos trabajando en, uno, plataformas que nos permitan facilitar los servicios que presta la Secretaría, plataformas para la formación, para el trabajo, para el empleo y para el desarrollo empresarial. Y también estamos, lo último que estamos haciendo es una plataforma de comercio electrónico para pymes. Esto va, digamos, a ya entregarse a la ciudad el próximo año. Y en la primera fase lo que estamos haciendo es una sensibilización con pymes de la ciudad, microempresas, pequeñas y medianas empresas, una sensibilización en la transformación digital que tienen que, digamos, afrontar todas las empresas hoy para que sea cada vez más fácil apropiar nuevos procesos. Cuando hablamos de nuevos procesos decimos cosas que muchas empresas no han pensado, como inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas. Pero lo que queremos es que todos estos conceptos empiecen a volver familiares en las empresas y que también los jóvenes que están hoy pensando en qué estudiar piensen en estas nuevas competencias que son las que van a, en las que van a tener muchas oportunidades de empleo en el futuro. Secretaria, cuando íbamos a salir al corte habíamos hablado de otra estrategia de la Secretaría de Desarrollo Económico como es el Banco de los Pobres. ¿Cómo es eso del Banco de los Pobres? El Banco de los Pobres es un programa muy bonito, 16 años en la ciudad entregando oportunidades de crédito para creación y fortalecimiento empresarial. Está dirigido a estratos 1, 2 y 3, pero solo son, cuando hablamos de microcréditos, son creación y fortalecimiento empresarial, no es crédito de consumo. Pero no es para ir a comprar un marrano. No es para pagar los servicios públicos. No, para eso hay otra estrategia. Fiesta de fin de año, ¿no? Sí, no. Entonces, en el banco los resultados son maravillosos. Nosotros empezamos cuando llegamos a la administración, en el último año se habían entregado 17 mil créditos, esos créditos creación y fortalecimiento empresarial. En el año 2016 nosotros logramos colocar 24 mil créditos. El año pasado entregamos 34 mil y este año ya estamos superando los 36 mil. Entonces, digamos que son 36 mil oportunidades de crecer o de que nazca un negocio. Y eso lo que genera es desarrollo económico, genera oportunidades de ingresos, oportunidades de empleo en la ciudad. Y además, pues uno de los indicadores que todo el tiempo estamos midiendo, que es el indicador de cartera vencida, es uno de los más bajos, entendiendo que somos un programa social, no somos una entidad financiera, pero aún así lo que han demostrado los usuarios del banco es que sí son muy buenas pagas. Eso es muy importante. Secretaría, entre Banco de los Pobres y Banco Cuadra, ¿cuál es la diferencia? Listo. Y Banco Creación y Fortalecimiento Empresarial, Banco Cuadra, son redes vecinales. Entonces, son redes entre amigos, vecinos, familiares, personas que se conocen, donde el valor fundamental es la confianza. Se tienen que conocer. Y segundo, son para necesidades del día a día. Estamos buscando ofrecer alternativas para que las personas puedan acceder a un crédito de consumo para pagar los servicios públicos, los útiles. Ahí sí, la fiesta que está pensando Caneca para fin de año. Digamos que esperamos que no para la fiesta. No, pero sí para la matrícula de los niños, todo esto. Que se queda pendiente por haber hecho la fiesta. Y lo que queremos es que los ciudadanos vean esto como una alternativa y no caigan en el fenómeno del paga diario. Claro, esto es legal, esto es una estrategia legal que se desprende del Banco de los Pobres. Uno del barrio es el que se hace responsable, por decir algo, de la planilla y de diligenciar ese crédito. Los llamamos la llave, es la llave del grupo de la red y él es el que, digamos, que motiva a sus compañeros a que paguen cumplidos, a, digamos, hacer todo un grupo de actividades en conjunto para que ellos no solo tengan los recursos, sino que también lo que buscamos es una formación financiera en sus microfinanzas, en las finanzas personales, para que se organicen, para que sepan planear el mes, cuánto se ganan, cuánto se gastan. ¿Y hasta cuánto le prestan a una persona en Banquadra? Bueno, estamos empezando desde 50 mil pesos y puede llegar por persona y puede llegar hasta alrededor de 1.800.000. Muy bien. Bueno, aprovechando este término Banquadra, volvemos a nuestras preguntas, Caneca, de personales. O sea, teniendo aquí, aprovechando a la secretaria. Sí, porque manejando unos cifras, debe saber sumar, restar, multiplicar. Bueno, hablemos de esto, le ponía agenda al papá cuando estaba muy jovencita para aprenderse las tablas de multiplicar y para que estuvieran juntos. Bueno, no ha llegado, ¿cuándo nos vamos a poner a estudiar? ¿Es verdad esa historia? Sí, es verdad, de más que mi mamá contó. Sí, y todavía yo creo que eso es una de las discusiones con mi esposo, que por qué le pongo agenda para todo, los sábados, los domingos, por las noches. Ya sea rígida, bueno, almorzamos, pura agenda de guía turístico. Siete de la mañana, desayuno, siete y vinte, subida al carro y así. ¿Cómo son los recuerdos de infancia? Hablando de cuadras, hablando de barrios, en qué barrio creció, cómo eran esos juegos de barrio que todos tenemos esos recuerdos y que ojalá no se nos siguieran teniendo nuestros hijos y no se acabaran. Bueno, yo nací hasta los 13 años, viví en Santa Mónica, en una urbanización en Santa Mónica, y ahí digamos que el colegio quedaba al lado, entonces casi todas las amiguitas del colegio vivíamos en la misma unidad. ¿Y cuál era el mercedario? ¿Cuál era el mercedario? El mercedario, sí. ¿Santa Mónica a dos entonces? Sí. Bueno, y digamos que ya con la familia, mis abuelitos por parte de mi mamá vivían en Río Negro, entonces casi que ese era el plan, cada ocho días ir a Río Negro, y en Navidad y todas las fechas especiales, pues eran realmente allá con los primitos, los tíos, los abuelitos. ¿Cuántos hijos son, María Fernández? Yo soy hija única. ¿Sí? ¿Hija única? Yo también. Siempre que tengo un invitado, yo digo, yo también. Yo también, muy bien. Bueno, la conformación familiar entonces fue papá, mamá, usted pero tenía mucha cercanía con los abuelos maternos, me imagino, que es donde siempre lo dejan a uno cuando los papás tienen que trabajar. Como vivían en Río Negro, era más para los fines de semana, las vacaciones, realmente, y ya en las semanas y en la casa. Varios tíos vivieron con nosotros y eran los que me cuidaban. ¿Y las vacaciones, los diciembre, qué? Río Negro. Río Negro, pero delicioso, porque allá, esos son los buenos recuerdos de las fincas y de la pasada rica en diciembre. Muy bien. Oiga, ¿y usted, bueno, deportista, es de agenda, es de tener mascotas o no? O animales de compañía, como se les dice ya. Tenemos una gata hace un año. ¿Una gata? ¿Cómo se llama esa gata? Mila. ¿Mila? Tienen gata real y lagartija de peluche. ¿Una lagartija de peluche? La lagartija, sí. Esa la recuerda la mamá. Pero más joven, sí. Sí, porque no se va uno a casar y a llevársela lagartija de peluche para la casa. Que siga conservando polvo aquí en la casa de la mamá y no en la de nosotros, como diría el esposo. Bueno, secretaria, los mercados campesinos, otra gran estrategia que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico, porque ya tiene en cuenta los cinco corregimientos, donde se producen infinidad de insumos para el hogar. Cuéntenos. Los mercados campesinos son una estrategia de acceso a mercados para los productores medianos y pequeños productores de los corregimientos, de los cinco corregimientos de la ciudad. En este momento contamos con 23 parques, parques en la ciudad y también en los corregimientos, donde cada semana llegamos con una oferta muy completa de mercado campesino. Esa oferta incluye a los productores, pero también le incluimos un nuevo componente que eran los transformadores. Cuando hablamos de transformadores son entonces ya los productos procesados, donde se ofrecen arepas, empanadas, chorizos, panes, etc. Y a esta hora de la noche, que a uno le da unas ganas de eso, Marcela, es cierto, imagínate. Y lo que queremos es seguir promoviendo estos espacios como espacios de familia, espacios donde las personas puedan ir a desayunar, puedan mercar y con toda esta actividad aportarle al desarrollo económico de las familias que estamos acompañando. Hoy estamos impactando más de 520 familias, esperamos terminar el próximo año ya con 25 parques posicionados, muy organizados, en ventas les ha ido muy bien. Digamos que también hemos reportado un crecimiento en las ventas que se han dado en los mercados campesinos. Este año llevamos ya más de 4.900 millones de pesos en ventas de los productores, en los diferentes escenarios. Y pues vale la pena recordar que cuando empezamos, pues nuestra línea de base eran 850 millones. Entonces el crecimiento es importante y ese crecimiento, lo más importante de todos es, digamos, reconocer que es el campesino de nuestra ciudad, el que está creciendo, el que está obteniendo más beneficios, más ingresos. Y que muchos de ellos pues ya han dejado los mercados porque están encontrando otros procesos, otras plataformas comerciales que les permite crecer mucho más. Hay otras estrategias de accesos a mercados que también se manejan desde la Secretaría María Fernanda y la invito para que tengamos ese espacio después de este segundo parte. Y vamos a hablar también de los eventos que tiene la Secretaría de Salud y Economía. Muchos eventos internacionales que están, pero esperándonos para 2019. Estamos en Punto de Giro. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Estamos con María Fernanda Galeano Rojo, Secretaria de Desarrollo Económico. Y vamos a hablar entonces de los eventos y otros accesos a los mercados. Accesos a mercados, hablábamos ahora mercados campesinos, pero también hay ferias de emprendimiento y otro secretaria. Sí, tenemos Feria del Talento, que es una estrategia donde juntamos los emprendedores que acompaña la Secretaría de Desarrollo Económico en todos los, digamos, en todos los programas. Este próximo fin de semana vamos a estar en Plaza Mayor. Aprovechen de una vez para que compren los aguinaldos y los regalitos que faltan de este año, de este fin de año. Tenemos una tienda que es la Tienda Medellín, que también son, todos son productos de emprendedores. Estos son productos ya comestibles, la mayoría de ellos con registro en Vima. La Tienda Medellín. Sí, tenemos la Tienda de Mercados Campesinos. Participamos en los eventos de ciudad, eventos grandes, como es el caso de Colombia Moda, como Expo Camacol, eventos de ciudad que nos permiten llevar a nuestros empresarios ya un poco más avanzados para que hagan negocios. Tenemos la estrategia de ruedas de negocio, donde en conjunto con ProColombia lo que hacemos es traer compradores internacionales y abrir esas ventanas de la internacionalización y del comercio exterior. Digamos que es una estrategia muy completa y que está dirigida a las diferentes etapas del emprendimiento y casi que un empresario, según en el proceso en el que esté, va a tener un componente de la estrategia que le apunte a esa etapa del emprendimiento. Es importante que hagan parte de los programas de la Secretaría. Digamos que nosotros no trabajamos en ferias o en esos espacios de ciudad, sino hacen parte de algunos de los programas de la Secretaría. Y lo que estamos buscando es que fortalezcan sus competencias, todo lo que es generación de capacidades empresariales y que con eso tengan la oportunidad de acceder a mercados a través de esta estrategia. Hay otra estrategia que es bien importante de la Secretaría y es que hay una oficina de intermediación laboral. O sea, la persona que se acaba de graduar o que de pronto vaya haciendo sus estudios superiores puede dirigirse a esta oficina y le dicen, vea, puede trabajar en esto. ¿Es así? Sí, es así. Es, digamos que intentamos juntar la oferta y la demanda de empleo a las personas que están buscando empleo con los empresarios que necesitan empleo. Pero además buscamos formar a las personas o capacitarlos en cosas que suenan muy básicas, pero que hacen la diferencia. Por ejemplo, ¿cómo hacer su hoja de vida? ¿Cómo presentar una entrevista de trabajo? Esa es clave. Que no tiene que ver, por ejemplo, nada con buscando talento. Es una cosa completamente distinta. Pues van encaminados y están en la misma secretaría, pero es un tema distinto. Sí. Decimos, por ejemplo, ¿cómo se debe ir vestido a una entrevista de trabajo? Decir la verdad. O sea, son cosas que suenan muy simples y que creemos que todo el mundo lo sabe, pero que no. Y eso lo hacen, ¿cómo? Es decir, ¿se hacen grupos de capacitación o cómo accede la gente a eso? Otro, creo que es otro correo que vamos a entregar aquí. Digamos que desde Buscando Talento articulamos todo. Ya. Lo que hacemos es desde las sedes que tenemos de atención de oficina pública de empleo, todo el tiempo estamos haciendo estas actividades, pero también buscamos hacer ferias de empleo. Hace poco hicimos una enfocada en los jóvenes de la ciudad y lo que hacemos es talleres de 10 minutos donde les explicamos, son tips para cómo presentar la hoja de vida, cómo llegar, llegar temprano, poner los datos que son, validar muy bien la información. Eso es lo que hacemos y muchas veces eso hace la diferencia. Digamos, cuando usted dice que unen la oferta y la demanda, es decir, no es que no ellos van a trabajar en la Secretaría de Desarrollo, sino que ustedes son un puente donde de pronto algún empresario diga, ve, necesito un técnico en máquina plana. Entonces usted dice, ah, yo sé, yo tengo aquí una base de datos donde hay varios candidatos que manejan máquina plana y ustedes ya se los transmiten a ellos. ¿Es así? Es así. Todo el tiempo lo que hacemos es nosotros, digamos, estar en la mitad y juntarlos a los dos, a las empresas y a las personas que están buscando empleo y todo el tiempo estamos publicando boletines de vacantes laborales. Nos ayudan ustedes, por ejemplo, desde el noticiero a replicarlo en diferentes programas, a replicarlo por redes sociales para que las personas se postulen. Yo creo que con este tema que estamos tratando es ideal darle paso a otra de las preguntas que tenemos de nuestros televidentes. Mi pregunta a la Secretaría de Desarrollo Económico es, ¿qué estrategias están adelantando en relación con el empleo? Bueno, habíamos mencionado algunas estrategias para el empleo, que ese es uno de los puntos que más inquietud presentan los ciudadanos. Pero bueno, adicional a esas estrategias de las que habíamos hablado, de la oficina de intermediación laboral y buscando talentos, ¿qué otras hay para la gente? Tenemos formación para el trabajo, donde hemos priorizado aquellos sectores que los empresarios están demandando más. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando en temas de economía naranja, en temas de tecnología. Muchas veces es una competencia que una persona puede adquirir un conocimiento que puede adquirir en tres meses y eso le va a garantizar el acceso a un empleo. Hacemos formación en bilingüismo también. Justo estamos terminando, acabamos de terminar un proceso de inmersión en inglés. Entonces, es llevar a las personas desde un nivel, digamos que intermedio a un avanzado en inglés y que eso le facilitaría acceder al empleo. Todo lo que hacemos desde la Secretaría tiene ese enfoque, generar ingresos y generar empleo en la ciudad. Absolutamente todo. Cuando una empresa llega, digamos, en atracción de inversión, lo que hace es abre, pero genera 20 empleos, 300 empleos, dependiendo del tamaño de la empresa. Y la Secretaría lo que hace es articular toda esa oferta y buscar que llegue a las personas en la ciudad. Y por eso buscando talentos es importante, porque llegamos hasta el último rincón para que ninguna persona se quede sin conocer la oferta. Y la conoce, la aprovecha, incluso han aumentado los ocupados en la ciudad, hablando de empleo secretario. Sí, la ciudad en los últimos 10 años ha creado 524 mil nuevos empleos. Eso es muchísimo. Cuando hablamos de una ciudad de 2.5 millones de habitantes. Entonces, ¿qué significa esto? Son los empresarios y las empresas nuevas que están llegando a la ciudad y las nuevas que están creciendo, están generando empleos formales, están generando oportunidades. Pero al mismo tiempo la población sigue creciendo, las personas que llegan de otras ciudades, de otros municipios. Tenemos también venezolanos que están llegando a la ciudad y que estamos invitando a que formalicen su estadía en la ciudad para que trabajen de una manera formal. Todo esto lo que hace es que esa demanda y oferta de empleo, pues todo el tiempo sea un reto para la ciudad. Y lo que hace la secretaría es, digamos, articular esfuerzos para que la ciudad siga siendo una ciudad que ofrece oportunidades a la gente. Y por eso es que uno también ve la importancia del bilingüismo, porque hay empresas del extranjero que vienen. Y es más, no solamente con el que vaya a trabajar en una empresa, sino que el propio taxista ya saluda en inglés, porque viene lo que hablamos al inicio del programa, mucho turista, buscando invertir, buscando promover también talentos de Medellín. Así es. Digamos que todo eso es un reto que tiene la ciudad y en eso seguimos trabajando. Nuevas tecnologías, idiomas, es uno de los temas más demandados hoy por el sector productivo y especialmente por las nuevas empresas que se están creando, las que llamamos startups, pero también por empresas y empresarios que están llegando a la ciudad. Bueno, hablando ya de retos de 2019, son muchos los que tienen, en este caso, la Secretaría de Desarrollo Económico, pero sin duda las grandes ferias y eventos internacionales ocupan gran parte de esa agenda que sabemos que es tan estricta al cumplirla. ¿Cuáles son esos eventos que van a marcar el 2019, secretaria? Bueno, tenemos, digamos, eventos propios de la ciudad, como es Colombia Techs, con la feria que abrimos el calendario de eventos el próximo año. Tenemos 30 años de Colombia Moda. Tenemos el próximo año la Feria de la Fuerza Aérea, que se hace cada dos años. Eventos, por ejemplo, el UOBI que hicimos en la ciudad la semana pasada, ya va a tener dos versiones el próximo año. Pero también vienen eventos de gobierno muy grandes, como es el Encuentro de Alcaldes, que se va a hacer en julio en nuestra ciudad, el World City Summit. Tenemos el Encuentro de las Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. Esto en respuesta a todo el avance que ha tenido la ciudad en materia de educación. Tenemos la Asamblea General de la OEA. Tenemos también congresos de gremios, como es el caso de la ANDI y de ANATO, que se van a hacer en nuestra ciudad. Entonces, lo que podemos decir es que la ciudad va a ser anfitriona de grandes eventos que le traen oportunidades en materia de empleo, en materia de rama económica. Y lo que queremos es que todas las personas que nos vengan a visitar se sientan en la mejor ciudad del mundo. Que no solo la gente y el clima, sino que todo lo que hay para hacer en la ciudad se lleven la mejor impresión de Medellín. ¿Qué cumpla con la expectativa que estamos entregando? Hace poquito alguien dijo que Medellín era una de las ciudades más cool del mundo. Yo creo que no está lejos esa apreciación. Así es, es uno de los reconocimientos que ha recibido Medellín, de muchos reconocimientos internacionales, también nacionales. Eso lo que hace es seguirnos motivando a trabajar por una ciudad, no solo desde la secretaría, sino desde toda la administración municipal. Pero también el ciudadano, con lo que hace cada día, le aporta a una ciudad, una ciudad que soñamos, pero que cada vez es más realidad. Muchísimas gracias, secretaria, por atendernos a esta invitación y como siempre quedamos felices de saber todo lo lindo que está pasando en nuestra ciudad. Muchas gracias. Mil gracias María Fernanda por trabajar con deseo y abrir oportunidades de estudio y también empleo. Medellín es digital, ya no maneja el papiro, nos vemos en ocho días, en otro punto de giro. Gracias.